¡Suscríbete al canal! La goleada recibida por parte del Barcelona ha provocado que los Pumas y sus aficionados sean víctimas de innumerables burlas y memes en las redes sociales, pero además de la experiencia que significó para nuestros futbolistas enfrentar a uno de los mejores clubes del mundo, los Pumas. Los Pumas se llevaron un buen dinerito por la invitación. El club catalán pagó 300 mil dólares, unos aproximadamente unos 6 millones de pesos. Había gente que me decía un millón de pesos por gol. Pues sí, efectivamente, por jugar este partido que marcará la presentación en la temporada del Barcelona. Así es que al menos en lo económico, nuestros Pumas sí ganaron, se ganaron un dinerito y se lo traen al Pedregal. Estos datos han sido verificados por nuestro medio, nuestro medio Oscar Briz, en donde, como lo comentaba, al menos nuestros Pumas se llevan un dinerito por esta estrepitosa goleada que nos marcará en los próximos días. Pero tratar de olvidarlo para el clásico capitalino, ahí yo creo que con una victoria se nos podría olvidar un poco de este trago amargo. Brothers, sin más por el momento, se despide, se despide su amigo Oscar Briz. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Hasta la vista.